El Señor quiere derramar muchas bendiciones espirituales y materiales, sobre todo nosotros, sus hijos. Dice Deuteronomio capítulo 28, si amas a Dios y cumples sus palabras, serás bendecido. Y nombra 16 bendiciones terrenales. Hoy quiero compartir la quinta, bendito serás en la alimentación. Dios quiere darte el pan diario de cada día. Por eso Mateo 6, versículos 11 y 13, nos dice que Jesús enseñó a orar a sus discípulos y decía, Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy el pan de cada día. Dios quiere bendecirte con el pan espiritual y el pan material, para que nunca te falte la alimentación diaria. Por eso hoy decimos, Padre todo amoroso, en el nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen María, bendice a todos tus hijos para que nunca les falte el pan material, el pan espiritual, que tengan trabajo y que sean prósperas las obras de sus manos. Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.